Como bien lo dijo el gobernador Herrera, Misiones está con una continuidad de políticas. En la educación es muy importante tener políticas públicas que se mantengan en el tiempo, lo que permite pensar estratégicamente a mediano y largo plazo. Entonces, la continuidad de gestión, la innovación puntualmente desde hace 15 años, transformó a la provincia en un pueblo educativo innovador, con experiencias que se están viendo y se están admirando, no solamente en Argentina, sino en toda América. Entonces, el compromiso nuestro es continuar con eso y profundizar. ¿Por qué? Porque los estudiantes, nuestros jóvenes, tienen un futuro por delante que todavía no conocemos qué es. Entonces, la responsabilidad nuestra es tener la audacia de imaginar ese futuro, esos escenarios, encontrar las estrategias para que los chicos tengan en la escuela las herramientas para poder desarrollarse para ese futuro. No solamente como ciudadanos o como profesionales, sino también como personas. Entonces, el eje de la tecnología basado en la educación, pasando por la inclusión, creo que son las bases de poder mantener este sistema educativo en marcha. ¿Qué alternativas tiene con el nuevo Ministro de Educación Nacional y en qué se puede aportar a la provincia de Misiones? Bueno, las mejores, como siempre, porque todo inicio de gestión genera una nueva expectativa, nuevas esperanzas. Tenemos la idea de trabajar juntos, por supuesto, con el resto de las jurisdicciones, con el resto de los Ministros de Educación de cada provincia. La base de poder encontrar acuerdos que nos permitan avanzar en la educación tiene que ir más allá de las ideas políticas y de las banderías de cada uno. Sino que estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y del futuro de ellos. Dentro de 30 años el país va a estar en manos de ellos. Entonces, es responsabilidad nuestra formar a la sociedad, porque una sociedad educada es una sociedad que tiene un espesor de discurso, un espesor afectivo, de conocimiento, de relaciones, muy importante. Cuando una sociedad tiene conocimiento, desarrollo, educación, los intercambios son mucho más ricos. Permite el desarrollo de las personas más allá de la escuela. Entonces, el desafío es pasar de lo escolar a también hacer un puente con el trabajo, un puente con la tecnología y un puente con la inclusión. ¿Qué es lo que le pidió Herrera Aguas específicamente en materia de educación? Primero, continuar con la innovación. Yo hace cuatro años estoy trabajando en Plataforma Aguacurari, empezamos este año con la escuela secundaria de innovación. Así que continuar con la idea de innovación, con la introducción de la tecnología, pero sobre todo con tener las escuelas abiertas y los chicos adentro. Creo que ese es el gran desafío de cualquier sistema educativo. Sobre todo en el nivel secundario, en el cual hay una gran deserción, no por culpa de los estudiantes, sino porque evidentemente la escuela no le está dando elementos para quedarse adentro. Entonces, hay que pensar, hay que imaginar escenarios de trabajo que hagan que los jóvenes no solamente vayan a la escuela, sino que se queden adentro.